A pie de obra repasan los referentes históricos del que fuera proclamado Monumento Nacional en 1978. Como dictan las normas, se trata de preservar los atributos principales, el muro y el obelisco erigidos en la llanura de Yaguaramas, próximo al sitio donde cayera el brigadier del ejército libertador Henry Heath. La dimensión de la figura del norteamericano que en la Guerra Grande, con tan solo 26 años, prefirió el decoro de un disparo en las 100 antes que caer en manos españolas y cuyo nombre honra al contingente internacional de médicos fundado por Fidel, reclamaba el remozamiento del único monumento a su memoria en Cuba. Respetando la esencia del monumento nacional, que es la estructura fundamental que tiene, que es la original, se ha remozado totalmente, enchapándolo todas las áreas deterioradas, igual que el piso, se ha ampliado para buscarle un mayor escenario y su acceso. Y se reanima el lugar con nuevos objetos, se hacen nuevas áreas de circulación desde el punto de vista de las aceras, porque aquí no había comunicación, inclusive hay un parqueo. En su entorno se ubicará una plazuela explanada para la realización de actos conmemorativos. Vallas proyectos de iluminación y jardinería se incluyen en la inversión de las direcciones de comunales en el municipio de Abreus y la provincia. Con el concurso del gobierno y el partido y la asesoría del Centro Provincial de Patrimonio, trabajadores por cuenta propia y otras brigadas constructivas ejecutan la intervención de mayor envergadura en la historia del sitio, consagrado a las hazañas del inglesito, quien combatiera bajo las órdenes de Ignacio Gramonte y Máximo Gómez. Va a contar con, para mí, una modesta sala de historia, un espacio donde aquel que acceda a este monumento pueda llevarse una visión de quién fue Henry Riff y sobre todo el impacto de nuestra brigada internacionalista que ha llegado por el mundo salud, amor y por supuesto el nombre de Cuba. Para el 4 de agosto, aniversario 145 de su caída, deberá realizarse el anhelo de muchos pobladores de Yaguaramas y de admiradores de la leyenda del joven norteamericano que libró más de 400 combates en los siete años en que sirvió a la independencia de Cuba. Ismari Barcia, Notisur.